Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, como es de costumbre tenemos la presencia de Víctor Corral de Expresión Política y Nefta Noticias. Pues mire, le tenemos muchas notas, está todo calientito en estos momentos, pues el nerviosismo llega a las corcholatas, sobre todo los dos que supuestamente van punteros y se empiezan a decir, pero ya cosas fuertes como que ya basta que imites a Andrés Manuel y seas tú. Y la otra que Cheyman le contesta, pues pareces a Ricardo Anaya con ese tipo de estrategias y se dijeron más cosas. Al final Marcelo Ebrard le cantó, pues como en la primaria, nos vemos a la salida. Ahorita se lo vamos a decir palabras textuales de lo que dijo ahí Marcelo Ebrard. Bienvenidos machuchones. Pues claro, se los han dicho de muchas maneras, pero pues también Marcelito trae ahí un proyecto que pone a temblar a muchos, incluso hasta la nueva red Threads. Ya han salido muchos, pues comentaristas de las redes sociales, opinar sobre el peligro por el cual puedes pasar si es que te registras en esa red, porque te pide todo, ¿eh? Registro hasta de tu acta de nacimiento prácticamente para tener el control de uno mismo. Pero bueno, Marcelino Panivino anda en otras y también Claudia anda muy nerviosita. Pues ¿qué tendrán? Yo creo que necesitan una regañada del jefe, como dicen por ahí. Te saludo, Víctor, un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Neftas? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Roberto Madrazo parece ser que ya mandó una respuesta al presidente, ahora que lo mencionó en la mañanera. Pero ¿qué fue lo que decía el presidente? Que tenía mucha razón y Madrazo, pues, se enojó bastante. ¿Por qué será? Aquí se lo decimos. Pues Madrazo se quedó pitado, dicen por ahí, Vitorio. Pero vámonos rápidamente, pues, ¿qué se traen? ¿Por qué se están pegando tan fuerte Marcelo Ebrard y Claudia? Se perdió, digamos, se perdió, pues... La gentileza. La gentileza de uno hacia el otro, la amabilidad y todo ese tipo de circunstancias, pero todo tiene un porqué. Nada sucede nada más, este... Porque, por obra del Espíritu Santo, se dice que esto que se están diciendo de forma fuerte, donde Marcelo Ebrard ya le dijo de que ponga la hora y el día para poder debatir sobre cualquier tema, sobre todo ese mentado plan ángel que trae. Y donde Claudia Sheinbaum arremetó y le dijo que no todo era tecnología, que le bajara tantito, pero parece indicar que todo viene porque Claudia Sheinbaum sigue, según varios casas encuestadoras, pues sigue trayendo ahí un 10% de diferencia de Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard no logra repuntar para, pues, para poder alcanzarla y empiezan a tener, ahora sí, señalamientos de denuesto del uno hacia el otro y creo que... ¿Alcanzarla? Sí, creo que el nerviosismo viene por ese lado, mientras Gerardo Fernández Noroña, pues sigue escalando puestos poco a poco. Lo hacen igual el otro machuchón que es este Adán Augusto y los dos que van supuestamente adelante se empezaron a decir, ahora sí, pues groserías, hombre, ¿por qué faltarse al respecto el uno hacia el otro? Pero bueno, hay que entender que estamos en una contienda electoral y pues aquí todo se vale y lo que sí debe quedar claro es que no nos debemos de apasionar tanto nosotros, porque si no vamos a salir raspados como ya lo hicimos en anteriores meses. Nefta, ¿qué fue lo que le dijo uno hacia el otro? A ver, muéstranos por allí, que la gente está aquí esperando. Ah, bueno, pues primero que nada, Claudia hizo una crítica acá hacia el plan B, déjame, se los comparto rápidamente, por acá, espérame, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, listo, esperemos que se escuche, ustedes díganme. No todo es técnico. Sí se escucha, ¿no? Sí, 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 muy bien. Listo. Vamos a escuchar lo que le comentó Claudia cuando preguntaron. Pero todo esto viene a raíz del plan Ángel. Del plan Ángel. Donde quiere meter cámaras, drones, bueno, infinidad de tecnologías para la cuestión de la inseguridad. Así es, pues, el mismísimo Marcelo Ebrard, pues, se va por un plan que también pone en riesgo la seguridad y la individualidad de cada uno como derecho de poder, pues, transitar por las calles y, pues, ser vigilados prácticamente y tener un registro como en Estados Unidos. No se tiene el registro de todos ante el FBI, por eso mucha gente les tiene miedo, porque los vigilan hasta cuando van a un baño público, los tienen bien localizados. Pero estamos hablando de que así se cobrarían hasta cualquier cosa y si caen mal las manos, ya sabemos que podrían inculparnos, incluso que es lo que ha pasado mucho en Estados Unidos, inculpar a la gente de delitos que, pues, no han cometido. Por eso es que otros recurren a otros planes y comentó, pues, la ex jefa de gobierno lo siguiente. No todo es tecnología. Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución. No va a... La suciencia es decir que tú lanzas a tu policía, en este caso a la Guardia Nacional, pero no tiene la instrucción de matar. A ver, espérenme, que se escucha muy rápido. Al contrario. Bájale uno abajo del uno. Cada quien tiene su propio estilo personal. A punto 75. Ahí está. Para empezar, cada quien habla diferente. No tiene sentido el tratar de hablar directo que habla el presidente. Ah. Todo es tecnología. Hígado. No todo es tecnología, dice Sheinbaum, y el otro dice, no trates de imitar al presidente hasta en tu hablar. Pues, pues esto sí, sí, sí le llegó a la mismísima Claudia Sheinbaum, que bueno, pues habría de ver. Haber comentado a través de sus redes sociales en un video de que ella no era la copia del presidente. Pero es que sí, hay un poco de cierto ahí en su manera de hablar. Si hay una distinción, antes hablaba pues más formal, hablaba de otra manera, y ahora la encontramos pausada. Y bueno, se vale, digo, se vale recurrir a las estrategias que quiera cada uno de ellos, pero en este caso, pues bueno, se están atacando entre ellos, se están rebajando, vamos a decirlo, porque eso es lo que quiere la prensa, eso es lo que quiere la derecha. Así que, no caigamos en provocación. Vamos a escuchar lo que le contestó Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard. Y bueno, pues claro que no, claro que no somos una copia, pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender. Que por el bien de todos, primero los pobres, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pues bueno, si una copia del presidente, yo creo que ninguno le llegaría demasiado al presidente, porque el presidente es demasiada pieza para cualquiera que quiera llegar al poder. El presidente tiene un compromiso muy grande y la lucha, pero pues se reconoce que cada uno de ellos va a intentar llevar esta cuarta transformación hasta donde topen y hasta donde lleguen. Ojalá el presidente sea una persona que los quiera asesorar o que los arregle la plana, si es que llegue alguno de ellos ahí mismo al poder. Que ojalá lleguen, digo, hago changuitos para que llegue cualquiera de ellos. No queremos al PRI ni al PAN en el poder, por favor. Bueno, ya dijo Claudia Sheinbaum eso, sobre que ella no imita al presidente solo, va a seguir con la transformación. ¿Qué le contestó Ebrard? Claudia Sheinbaum dice que no nada más es la tecnología y la seguridad con lo que se puede agarrar, lo crítico de una u otra forma. Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate. En vez de estar... Yo lo que diría es, el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el plan Ángel, aumentaría diez veces nuestro impacto. Por supuesto que se requieren policías, por supuesto que requieres muchas otras cosas. Por ejemplo, ya hablaba yo del apoyo en secundarios. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero la tecnología te aumenta tu posibilidad diez veces. ¿Entiendo que deja abierta la puerta para un debate con Claudia? No, yo siempre lo he planteado cuando quiera. Si quieres, lo que se me sale ya. Pero Marcelo, ¿es tiempo de propuestas? Señor, justamente... Yo creo que la gente no vendría a estos desayunos, o no me invitarían, porque se invitaron, si no les interesaría saber qué piensas sobre los grandes temas. No tendría sentido. ¿Pues para qué hacemos el acuerdo? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Cuál es el riesgo de que el INE lo sancione por hacer este tipo de propuestas? ¿Perdón? ¿No corre el riesgo de que el INE lo pueda sancionar? Pues es una idea que tengo, no sé, tendría que debatirse qué ideas se sanciona y cuáles son. Porque en todo tienes ideas. Pues te preguntan, oye, ¿usted qué piensa sobre la cohesión social? Entonces, si das tus ideas sobre la cohesión social, pues también hasta dónde va a haber libertad de expresión y no libertad de expresión. Pues cuando quieras, le dice Marcelo Ebrard a Claudia Chema. ¿Qué te pareció esto, Vittorio? Bueno, a ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, Neftatú, mientras Víctor... Bueno, a mí me parece que... A ver, ¿me escuchan? Sí, adelante. Yo lo siento un poquito bravucón. Pero creo que va a ser ineludible el hecho de que tengan que debatir para contraponer sus ideas y ver cuál es la que más le puede convenir a la sociedad conforme a las condiciones por las que estamos atravesando. Pero creo que el plan ángel de Marcelo Ebrard va a ser un poquito criticado porque busca someter a los seres humanos ante la inteligencia... ¿Cómo le llaman esa? Artificial. 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 ¿Y qué es para evitar la violencia? Lo que es los grupos delincuenciales. Pero esa misma luego es aplicada para todos. Y ese es uno de los riesgos que no quiere tener el pueblo de México. No creas, aunque todavía mucha gente no se ha manifestado en ese sentido, sí está actuando como actuó Ricardo Anaya en su momento, diciendo que él va a traer la tecnología, que él va a traer el futuro a México y que él va a salvar la situación de México. Y aquí la verdad es que habrá que ver cuáles pudieran ser los alcances de su propuesta, porque se oye muy bonita, pero no se nos olvide que hay gente aún a nivel global que pretende mantener el control de los seres humanos. No quiero meterme en ese rollo, pero parece ser que estuvieran caminándose para allá, Carlos. Nefta. Pues la ciberseguridad es un tema delicado, que no es nada más dejarse a la ligera. No te preocupes, si te alcanzamos a terminar de escuchar. Es un tema del que tenemos y debemos de tener cuidado y mucho más. Aquellos que, bueno, trabajamos desde hace mucho tiempo y sabemos y conocemos más que nada, entendemos las redes sociales y sus funciones reales. El control constante de las redes sociales que ha tenido sobre la población. Hay varias, varias aplicaciones que sí realmente pues están hechas pues para un control totalitario, de alguna manera así llamarlo, pero de marcas, de compra, de consume. Y bueno, ahorita creo que lo tenemos muy presente que uno de ellos es Instagram y el segundo de contenido basura. En realidad el 80 por ciento de lo que hay ahí es basura. No digo que todo es Tik Tok. Desgraciadamente estas plataformas que se han visto pues usadas por así mismo para espiarse entre países. Eso es muy claro y créanme que no es nada de teoría conspirativa. No hay documentos existen demasiados, incluso China y Estados Unidos peleándose por cómo se espían. China abriendo otras redes sociales para para pues no ser objeto de de burla o de espionaje por parte de Estados Unidos. Prácticamente entonces para mí es manejarlo con cuidado, no es un tema que se lleva a la ligera, pero de verdad este tema por como lo están llevando estos dos. Yo creo que sí necesitan que les den una llamada de atención. Digo, si ya se les dijo tranquilos, llévensela tranquila. Bueno, este ejercicio que estamos viviendo en este momento en México, creo que nunca lo habíamos tenido y esa es la razón por la cual se están adecuando las normas. Ahorita casi no está normatizado. Creo que se toman acuerdos entre ellos. Hoy vimos a Claudia Chainbaum que se sale de control cuando le pregunta un periodista que si ellos están a las expensas de lo que diga Andrés Manuel López Obrador. Y todo es a raíz de que Andrés Manuel dijo que quitaron sus espectaculares y ellos dijeron que se lo iban a hacer y le vuelve a reincidir que si Andrés Manuel incide en ellos para esta contienda y dice claro, Echema aunque no y se le ve encima todo este nerviosismo. Es porque nunca habíamos tenido este ejercicio que tenemos el día de hoy. Y vuelvo a repetir. Y entonces unos empiezan a decir unas cosas y otros como no está normatizado, no estamos acostumbrados tampoco nosotros los mexicanos a este tipo de dinámicas que estamos viviendo en este instante. Y pues ahí nos vamos a ir acomodando poco a poco y creo que al terminar este 2024 sacaremos por los errores que tengamos entre todos. Vamos a sacar ahora sí lo que debemos de pulir, lo que no debemos de hacer, lo que sí se debe de hacer y pues bienvenido porque hasta la oposición anda desquiciada que si renuncian, que no renuncian, que si el cuadri dice está como los acomodaticios, dice Andrés Manuel López Obrador constantemente. Él dice que va a estar con el que va a ganar. O sea, no se la quiebra el señor cuadri, como siempre se acomoda para seguir mamando de la ubre, ese que se cree científico. Yo no lo he visto trabajar en ningún momento en ese ámbito, lo veo nada más acomodadito ahí en la política donde le chorrea bien y bonito porque le pagan el mundo empresarial por estar metiéndole zancadilla a Andrés Manuel López Obrador. Así que tan uno como el otro creo que deben de tranquilizarse y queda claro que el nerviosismo pues llega a estos lugares por las encuestas donde la mayoría se da un 10 puntos arriba. La doctora Claudia Sheinbaum y creo que pues como uno le dice te pareces mucho a López Obrador deja de imitarlo. La otra le dice pues no con tecnología vas a resolver todo y imitar no imito al presidente le dice Claudia Sheinbaum si lo único que hago es seguir con la transformación. Pero bueno, esta es la situación que se vive ahorita con ellos. ¿Qué más tenemos por allí, Juan Canijos? Bueno, no sé. A ver, Vitorio, a ver, Vitorio. Nada más te comento que debido a lo que mencionas, Carlos, debido a que no teníamos una experiencia anterior en este sentido, la oposición está buscando estar golpeando hasta donde sea posible a las corcholatas de Andrés Manuel o de Morena porque ellos siguen mamando de la ubre con sus puestos, no han querido renunciar a sus puestos y están utilizando el presupuesto de la Cámara de Senadores para hacer su proselitismo y creo que es algo que los define de cuerpo entero, unos verdaderos y pocas que se dicen demócratas y respetuosos de la Constitución y la ley. Son todo lo contrario, Carlos. Pues bueno, yo creo que necesitan ahí un jalón de orejas y que ya mejor se busquen la unión, pues siempre lo hemos dicho, únanse, necesitamos unión ahorita, mientras que la derecha sí se está separando, pues ya tenemos un alito que le renuncia a cualquiera. Ya tenemos ahí que en Acción Nacional se anda peleando el Santiago Krill con la Coching Galvez y bueno, Cuadri ya no sabe a dónde irse como lo decían hace unos momentos, yo creo que es momento de dirigir la atención a otros lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!